El entrenamiento funcional permite trabajar directamente zonas musculares específicas, tanto articulares, ligamentosas y tendinosas. En esta ocasión trabajaremos con algún tipo de implemento específico que permita trabajar zonas completamente tanto del tren superior, del tren inferior, creando un mayor impacto en esta área de trabajo y generando más resistencia y mejor resultado. Soy Jonathan Méndez y estamos en Functional. Comenzaremos con un ejercicio súper sencillo, básico, que es el squat, una sentadilla sencilla donde nos enfocamos a trabajar en la parte del tren inferior, pero también con la parte del medicine ball realizaremos una extensión de brazos donde también trabajaremos la parte del pectoral superior y la parte del deltoides, enfocándonos en el ejercicio isométrico durante tres segundos. Nos enfocamos codos abiertos, la pelota medicine ball a la altura del pecho, piernas abiertas a la anchura de la cadera, vamos a bajar. En cuanto bajemos hacemos movimiento hacia adelante del medicine ball, tres segundos y regresamos. Tonificación, movimientos de frente, mantenemos tres segundos, regresamos afuera, al frente nuevamente, tres segundos y regresamos. Permitiría trabajar la parte del tren superior estabilizando la parte superior y trabajamos también la parte del tren inferior enfocándonos en glúteos, isquiotibiales y cuádriceps. Continuaremos ahora con la medicine ball, mismo agarre, la parte de los codos abiertos, la parte del medicine ball a la altura del pecho. Realizaremos igual una extensión de brazos, pero ahora solamente con una pierna de apoyo, semiflexionada y la otra pierna que esté estirada hacia atrás, permitiendo trabajar igual la parte del tono de arriba y permitiendo trabajar también un ejercicio de propriocepción y equilibrio que enfocamos a la parte del tobillo, rodilla y la cadera. La pelota queda a la altura del pecho, extendemos rodilla semiflexionada, la otra queda flotando. Extendemos al frente, mantengo tres segundos, regresamos, posición. Nuevamente al frente, pujamos tres segundos y regresamos al frente. Hacemos 12 a 14 de un lado y 12 a 14 del otro lado. Realizaremos ahora un trabajo de suelo con una medicine ball un poco más grande que soporte la parte del peso, porque realizaremos una push up directamente pegando el pecho en la parte de la medicine ball y elevaremos nuevamente la parte de los brazos. Comenzaremos el agarre, no va recto porque nos podemos lastimar la parte de las muñecas. Va un poco girado para tener un mejor soporte y que nos permita también tener un desequilibrio y enfocarnos más en músculos pequeños y estabilizadores. Brazos al frente, espalda recta y la vista siempre va hacia enfrente. Flexionamos, pecho al push up y empujamos al frente. Flexionamos, dos segundos y regresamos. Trato de no bajar la cadera para no descompensar la parte de la columna y pueda sufrir algún tipo de lesión en la parte lumbar. Realizaremos un ejercicio que se llama power ball, denominado por este sentido por el movimiento de la pelota, donde trabajaremos la parte del squat, una sentadilla, y el movimiento de la pelota desde el suelo hasta llegar hasta la parte de arriba. Multiarticular, trabajando la parte de piernas, trabajando la parte del miembro superior. Comenzaremos con la pelota a la altura del pecho, posición inicial, piernas abiertas a la anchura de la cadera, bajamos profundo, regresaremos pecho y subimos completos. Movimientos bien enfocados en la técnica y hacemos movimiento completo, pecho, empujamos, regresamos pectoral, bajamos. Espalda recta, fondo y regresamos nuevamente. Realizaremos el movimiento de 12 a 15 repeticiones para trabajar la mayor cantidad posible y hacer el ejercicio multiarticular y multifacético. Para potencializar un poco más la parte del entrenamiento funcional y el objetivo que tenemos el día de hoy, realizaremos un burby con la parte de la pelota. En esta ocasión no haremos la parte del push up para mantener directamente el esfuerzo en la parte del tren superior, pero comenzaremos con un movimiento hacia arriba de la pelota como el movimiento de power ball. El movimiento sería el siguiente, tomamos la pelota a la altura del pecho, bajamos, sentadilla, vamos atrás y regresamos hacia adelante. Movimiento, extiendo, plancha, espalda recta, regresamos, power ball arriba. Movimiento continuo y hacia arriba. Realizamos el movimiento de 10 a 12 repeticiones o hasta 15, dependiendo de la condición física que tú tengas. Una técnica adecuada, una buena planificación y un seguimiento profesional por ende te da un mejor resultado y mejor rendimiento físico. Acércate con nosotros, en el ámbito profesional, estamos aquí en Functional Health, centro de entrenamiento y terapia física. Functional Health